¿Puedo transferir saldo de Google Play a PayPal? No, no puedes transferir saldo de Google Play a PayPal. Tampoco puedes transferir créditos de Google Play a una cuenta bancaria. Sin embargo, los créditos de Google Play pueden utilizarse para comprar aplicaciones, libros, películas, kioscos y suscripciones. Cualquiera que afirme que puede enviar saldo de Google Play a PayPal le está engañando. Si tienes una tarjeta regalo de Google Play, no te apresures a canjearla. Puedes vender la tarjeta regalo online. Pero cuando la canjeas, no hay forma de convertir la tarjeta regalo en efectivo.